¿Cómo se ve? ¿Dónde será? ¡Ay, ay, ay! Mira, se ve bien bonito Sí, y con el enboquillado ¿Cómo cambia? Yo sé ¿Qué conoces con el enboquillado? Me hace que compro blanco ¿Blanco? Sí ¿Cómo se ve blanco? Yo le digo que negro Oh, no, negro no No, negro no No, aquí negro no ¿Por qué? ¿Cómo se vería? Yo pensaba gris o blanco Ay, negro, amor, no Pues es para que le resalte No, pero yo no quiero que resalte Aquí luego los blancos se te van a ensuciar A ver Déjeme grabar para la otra A ver cómo hacerlo Está muy fácil No más, perfecto Un poquito Eber, me hubieras hablado Sí, ¿verdad? Sí Ahora tengo otro para que le des de este lado No, puedes darle al otro lado Dile Allá, empiésele, allá Sí, Eber Ahí, ahí, ahí El que sigue Y luego, por ejemplo, aquí no cabe la grande Ajá Usas esta aquí Una chiquita ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí no se puede poner esto Aquí no huele así Y aquí, mira, por ejemplo Ahí arribita, ¿verdad? Es lo que le decía ahorita a Eber Por ejemplo, aquí Ya está grande No se hace así Ajá No se hace así Cuadrado Ajá Le digo a Eber Que siempre para que el aire salga Ah, ok Sí Porque si no No, no queda bien pegado Esa es una técnica Que Ayer me la aprendí por ahí Por ahí, por ahí No, pues sí, está bien Está bien Se mueven, ¿verdad? Sí, es que, mire Como quiera, no están bien Estables No, es que hasta que se seque, mi hija No, ahorita que se seque acá como piedra Sí Sí, pero se necesita así Es lo que le digo antes de que se seque Hay que limpiar estos Sí Sí Porque aquí faltaron, mire Estos Sí, yo le traté de limpiar Lo más que pude Con un desamor de dedito Con un Hasta con una cuchilla Un tenedor Sí Sí, yo lo estaba haciendo con un Con una Con una razor blade ¿Cómo se dice? ¿Con la qué? Con esa, mire Las cuchillitas esas Ah, ok Oh, sí, con una navaja Sí, una navajita de esas ¿Cómo vamos a ver? Bien, ahí va ¿Ya conseguiste el otro? Sí 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 Con una cor No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Individual? Aquí lo dan así Lo dan en estos platotos Traete Tenedores Coman, vayan comiendo ustedes Ahí vamos, ahorita Good morning guys, today is Monday And today Javi is here with me And we are going to do the grout So I'm going to show you guys the process And then I'll show you guys the end result So let's get started So this is how it looks without the grout Let's get the show on the road So let's get started Gracias por ver el video. 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 And also my husband did the vent hood already and the electrical for the microwave. So we are way ahead of schedule. He did a bunch of things. I unfortunately didn't film everything. I filmed whatever I could. So yeah. Our next project and just to finish everything finally will be the handles on the doors right here. So I'm very excited for that once we do the handles, everything, the whole kitchen would be complete. And then I'll give you guys a big reveal of how the kitchen looks even though you guys have seen sneak peeks here and there. But I would like for you guys to see everything that we ended up doing. And if you guys would like to know or if you guys would like me to make a video of the cost and the time that it took us to do everything. Let me know in the comments and I can make a separate video revealing the price and everything like that. What we paid for the backsplash, for the countertops, for the sink and stuff like that. And for the cabinets as well. So just leave it in the comments below. I don't know if a lot of people are interested in that kind of stuff. So I don't want to go into a lot of detail if people are not interested. If you know what I mean. Well guys, I think that is going to be it for today. Thank you guys so much for watching my video and I'll see you tomorrow. Bye guys. Bye guys.